Sabemos que abrazamos la política y la abrazamos honestamente. Sabemos que la política tiene un contenido ético central y no hay nada menos ético que hacerse al distraído frente a la desigualdad que uno observa. Y me parece que esa es la tarea que debemos construir. Esa es la tarea que debemos imponernos y la tarea y el objetivo que debemos construir entre todos. Después que todo esto pase, darnos cuenta que no puede haber un país central y un país periférico, que no puede haber un país desintegrado, que no puede haber un país donde algunos disfrutan del puerto y otros padecen su condición mediterránea, que no puede haber un país que concentre la producción en un lugar geográfico y al resto del país le cuesta tanto. Una Argentina integrada supone que el Estado Nacional se vincule de otro modo con las provincias. Y supone también que las provincias se vinculen entre sí de otro. Cuando yo quiero construir un país más igualitario, lo que quiero es que el agua no sea un bien preciado para todos porque el agua se la queda alguien. Quiero que el agua llegue a todos. Y si hay un río que recorre 5 provincias, quiero que esas 5 provincias disfruten de ese río y de esa agua. Porque argentinos son todos. No solamente los que nacieron en la provincia donde ese río nace. Y eso también habla de cambiar las lógicas argentinas. Habla también de integrar, no solo, repito, la nación con las provincias, sino de integrar a las provincias entre sí. Empresarios, y cuando terminó la reunión y vi la foto, me di cuenta que no había ninguna mujer en esa foto. Y ahora falta María Eugenia, que no pudo viajar a último momento. Pero yo pretendo que en cada acto que hagamos haya una mujer presente para que ocupe el lugar de la mujer. Y digo esto porque me doy cuenta otra vez que somos 4 varones, pero somos 4 varones que hubiéramos querido, seguro estoy, que haya mujeres sentadas a nosotros gobernando a la par nuestra. Lo que firmó el gobernador es un acuerdo para mejorar la construcción de viviendas, el hábitat de muchos pampeanos que seguramente lo necesitan. Y quien impuso su firma en Buenos Aires es María Eugenia Bielsa, que debió venir, debió estar acá, ocupando el lugar de la mujer en el poder del Estado, pero no pudo viajar a último momento. Pero no quiero dejar de pasar ese dato, porque tiene que ver también con los cambios culturales y con los cambios que tenemos que hacer en la Argentina. Yo espero que esto no dure tanto tiempo más. Y estoy seguro que los argentinos hemos aprendido de las desigualdades en las que hemos quedado atrapados durante muchos años. Y estoy seguro que a todas esas desigualdades nos avergüenzan y que todos queremos terminar con eso. Y lo vamos a hacer exactamente al día siguiente en que podamos transitar tranquilos, volver a trabajar tranquilos, sabiendo que el virus se ha ido de entre nosotros. Mientras tanto, cuidemos la salud nuestra. Porque aquellos que no cuidaron la salud y privilegiaron la producción o la economía, finalmente tuvieron resultados muy malos. Porque una economía sin consumidores es una economía que se retrae. Una economía sin gente que trabaja es una economía que se retrae. Y apostar a la enfermedad no es una buena manera de cuidar la economía. Y además, es una manera muy poco ética de entender la política. Vamos a hacer esa Argentina, entre todos y todas. Gracias. Gracias.